¡Gracias! 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 Aquí está correspondido Para quien desee editarlo Debes tener instalado el programa de BlueTitler El programa de Photoshop Y el programa de BME PEP2EPS Bien, empezamos descomprimiendo el archivo Que dejaré aquí abajo en la descripción de este video Abrimos nuestro Photoshop Para hacer nuestro logo En caso de que no lo tengamos Las dimensiones deben ser 1950 x 758 píxeles Con un fondo transparente Como este Podemos arrastrar este formato Está en estas dimensiones Que se necesitan para este proyecto Bien, aquí seleccionas el texto Das clic, borramos Y escribo por ejemplo Este nombre de un suscriptor Mr. Colibric Aquí le envío saludos Y le doy las gracias por apoyar este canal Bien, una vez editado Nos vamos a guardar como En formato BMP Que es el tercero de arriba abajo Le damos el nombre Donde se guardará Escojo el escritorio Le damos guardar Aquí no movemos nada Lo dejamos tal como está Ok Bien, así nos quedó Ahora lo convertiremos en un archivo EPS Para esto abrimos el programa BMP2EPS Para quien no lo tenga Aquí les dejo abajo De este video el link también Donde está el video Y les dice como se instala Ahí también está el link del programa Abajo Ahora vamos en añadir Importar Lo selecciono Y damos abrir Les decimos donde se guardará Escojo el escritorio Y le doy aceptar Convertir Nos avisa que ya está En formato EPS Cerramos nuestro programa Y ahora nos dirigimos De nuevo a la carpeta Que descargamos Ahí vamos a esta Donde está este EPS La abrimos Copiamos Copiamos ese nombre Lo sacamos Ahora ingresamos El nuevo EPS Le damos ese nombre Copiado Listo Regresamos Y abrimos la plantilla Para ver el resultado Así quedó bien Esta plantilla Incluye dos temas de música El de la cumbia Que escucharon al principio Y ahora la vamos a desmarcar Vamos a la capa Donde está este otro Que dice Satisfaction O lo palomeamos Ya ustedes pueden agregar su tema De su agrado Y así quedaría Bueno ya si queremos Grabar este proyecto Vamos aquí Archivo Exportar como video Y damos ok Se empezará a grabar O como yo les sugiero Con un grabador de pantalla Es mucho más rápido Bien amigos No olviden comentar Darle su buen like Les envío saludos Y que estén muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video